¡WANPUNCH! que fue bastante corto pero igualmente tuvimos unos regresos importantes y que posiblemente cambien el rumbo de la historia pero ya estaremos platicando al respecto de todo esto y bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo 140 está titulado rocas y diamantes ya veremos el significado de esta frase más adelante además contamos con la portada de metalbat por lo que ya sabemos lo que se nos viene y efectivamente comenzando este nuevo episodio tenemos el encuentro de kink quien claramente había sido el salvador de tareo el cual se encuentra con un objeto algo distorsionado al igual que metalbat claro cada uno de un lado diferente para finalmente observar como unos héroes salen del mismo revelándonos de esta manera que lo que estaban observando era un vehículo con camuflaje de alta tecnología que los hacía verse prácticamente invisibles obviamente sabemos que la asociación de héroes tiene acceso a esta tecnología por lo cual no es muy raro de hecho el mismo kink comienza a pensar que esto le podría ser útil en caso de que quisiera esconderse por otro lado observamos el reencuentro de los niños tareo y waganma como sabemos pues estuvieron encerrados juntos durante algún tiempo y a pesar de que no desarrollaron gran amistad por haber vivido un trauma similar ahora están felices al reencontrarse en ese momento kink hace la clara pregunta a metalbat de cual es la razón por la que se encuentra en territorio enemigo en este momento cuando debería estar en el hospital pero metalbat responde que él fue prácticamente el causante de todo este conflicto por lo que no podía quedarse de brazos cruzados y claramente tenía que ir a reforzar a los héroes clase S o ayudar de cualquier forma en ese momento vemos una reacción de waganma el cual le pregunta a tareo que quien fue el que lo salvó obviamente señalando rápidamente a kink y la razón de esta pregunta era que el chico estaba muy preocupado por lo que le había pasado al niño emperador ya que la última vez que lo había visto estaba en muy malas condiciones y obviamente desarmado por lo que le pide tanto a kink como a metalbat que vayan a rescatarlo haciendo que metalbat se dé cuenta de como este chico ha cambiado ya que sabemos que en primera instancia él fue su guardaespaldas y este chico era un completo presumido por lo que metalbat se da cuenta de que tal vez lo juzgó mal aunque de igual forma este chico ofrece dinero para solucionar las cosas por lo que claramente el cambio no fue muy grande trayendo de nueva cuenta este flashback observamos como los héroes Pineapple y Moikan los cuales estuvieron en el incidente del secuestro y fueron parcialmente culpables de lo sucedido ya que metalbat se los había dejado encargado se arrodillan ante él para pedirles disculpas a lo que metalbat hace que se levanten diciendo que un hombre muestra su verdadera fuerza a la hora de su determinación para pagar sus deudas un detalle muy interesante es que kink se siente algo culpable porque él nunca paga sus deudas así que bueno pobre kink pero bueno estos héroes dicen que asistieron a este lugar también para tratar de reivindicarse de alguna forma pero al ver la increíble batalla que se estaba desarrollando se dieron cuenta de la enorme diferencia que existe entre héroes como ellos y los poderosos héroes clase S por lo que se sintieron prácticamente como desechos es ahí donde aparece Sekingar para aclarar que los niveles de poder no tienen importancia ya que todos pueden ayudar de cierta forma en determinado momento primeramente felicitando a kink por sus increíbles habilidades de rescate ya que sabemos que fue el único que tuvo la determinación para salvar al chico y el que cumplió el objetivo rápidamente grande kink por supuesto y bueno también nos comenta que la amenaza todavía no se ha acabado por lo que van a requerir del servicio de estos dos héroes para que funjan de guardaespaldas mientras claramente kink y metalbat regresan a la batalla ya que esto todavía no se ha acabado ahora si dejándonos con la frase de que una roca es una roca y un diamante es un diamante pero cualquiera de los dos puede llegar a ser un tesoro si se coloca en el lugar adecuado dejándonos muy en claro que todos ellos son piezas importantes para el cumplimiento de esta misión ante este discurso metalbat reconoce la habilidad de Sekingar diciendo que él creía que todos los ejecutivos de la asociación de héroes eran unos perdedores pero al parecer ahí hay una que otra persona que vale la pena ante estas palabras kink se pone a analizar un poco su situación diciendo que claramente él no podría hacer nada contra el cien pies anciano pero por lo menos en su momento sirvió para atraerlo y así Saitama pudiera destruirlo además él estaba seguro de que Saitama llegaría a apoyarlos en cualquier momento por lo que hasta entonces él tendría que hacer su mejor esfuerzo como una roca ante esto metalbat le dice que es humilde como siempre obviamente porque kink es un diamante y debería aceptarse como tal pero bueno continuando con las cosas interesantes observamos como Tareo le pide un enorme favor a kink pidiéndole que salve también a su tío el cual le ayudó en muchos momentos para que pudiera escapar además de decirle que por favor no lo ataque y kink claramente dice que a pesar de no saber a quien se refería exactamente haría lo posible por salvarlo pero bueno nosotros sabemos que se refiere al mismísimo Garou y ya veremos como se desarrolla esta situación ya que a pesar de lo que diga este niño pues sabemos que Garou actualmente se está volviendo salvaje entonces vamos a ver que ocurre después y bueno claramente kink y metalbat tienen que ir a la acción lo más rápido posible por lo que se les ocurre una idea increíble lo cual es hacer una resortera para así llegar al campo de batalla de inmediato porque necesitamos que kink se encuentre con el resto de los clases ya que sabemos que es el músculo del equipo y bueno con ayuda de esta resortera observamos como kink junto a metalbat son lanzados hasta el campo de batalla y claramente confiando en que si kink se encuentra cerca del enemigo no tendrán oportunidad de ganar y terminando de esta manera el episodio donde kink y metalbat se determinan a apoyar a sus compañeros y bueno básicamente esto es lo que vemos en el episodio pero hay que analizar algunas cosas ya que al parecer metalbat va a hacer aparición en el combate contra la asociación de monstruos siendo que chicos en el webcomic la historia original esto no ocurre y de hecho la aparición de metalbat puede cambiar muchísimo las cosas ya que en una entrevista el mismo Wan declaró que la batalla contra la asociación de monstruos hubiera cambiado si metalbat participaba y al parecer en este caso gracias a Murata y el manga Wan nos va a demostrar que es lo que habría ocurrido si metalbat participa en este conflicto creo que va a ser muy interesante ver la revancha de metalbat contra Garou aunque claramente este ya se encuentra en un nivel superior y la batalla no será tan pareja como la primera que tuvieron ya que incluso en esa batalla se confirma que si metalbat hubiera contactado el golpe contra Garou este podría haber muerto por lo que la fuerza de metalbat no es cualquier cosa y por otro lado ahora si King se va acercando al campo de batalla después de haber cumplido su tarea de salvar al niño que era lo principal ahora va a patear traseros y podremos ver uno de los momentos más esperados del manga pero bueno como había mencionado el capítulo es extremadamente corto creo que en poco tiempo deberíamos estar teniendo una continuación ya que normalmente se maneja de esta forma y obviamente en cuanto la tengamos estaremos trayendo la review ya que se vienen los mejores momentos del manga y espero sigan apoyando estos videos como hasta ahora no olviden dejarme todas sus opiniones en los comentarios que les pareció este capítulo que piensan de la inclusión de metalbat en la historia y obviamente la aportación que hará el poderosísimo King en un futuro pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Y ahora si sin nada más por añadir adiós ¡Suscríbete al canal!